Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo se encuentran? Buenos días, muy bien, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Marta Barbarayas. ¿Y esta nena, cómo se llama? Silvana. ¡Ay, qué bella está Silvana! A ver, cuéntenme su experiencia con las terapias de medicina emocional de René May, particularmente la terapia ARREAR. Bueno, ha sido fabulosa. Efectivamente, hemos sentido cambios, tanto la niña como yo. Pero más en mi nieta se hizo la terapia precisamente por ella, ya que tenía muchos problemas, tiene aún problemas, pero ya se le han modificado gracias a la terapia. Tiene escoliosis y en un brazo no lo podía voltear de palma, un dedito no lo podía mover, le falta mucho la vista. Pero a partir de las terapias ella empezó a doblar su mano, ha tenido varios avances muy significativos, su vista se mejoró muchísimo. Y además es más abierta todavía y su desenvolvimiento y, no sé, también en su carácter, su felicidad y todo, todo ha ayudado muchísimo. Y estamos muy felices con esa terapia. Algo muy bello de lo que pasó con Silvana es que estas terapias se hicieron todo el tiempo a la distancia, ¿verdad? Sí, ya puedo gozar mi mano. ¡Oh! Y ves mejor las letras y los colores, Silvana. Sí. ¡Súper! ¡Felicidades, mi amor! Estás muy bella. ¿Y qué más lograste? ¿El dibujo? Sí. Dibujas muy bonitos, Silvana, me consta. ¿Te sientes más feliz? Sí. Me consta. Fue muy bello que estando yo desde Oaxaca y ustedes acá en Guadalajara, Silvana obtuviera estos resultados con la terapia R.R. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y gracias a ti, Luli. Nos dio mucho gusto conocerte. El día de hoy tengo el placer de conocer personalmente a Silvana, un gran testimonio dentro de las terapias R.R.R. Muchas gracias, Martita, y bienvenidas a este mensaje de paz y sanación con el señor René Vey. Muchas gracias. Gracias, Silvana. Gracias, Silvana. Bye.